Nacidos y nacidas en el signo de cáncer Nacidos y nacidas en el signo de cáncer Te recuerdo, tengo para ti El taller de numerología y de tarot Disponible para ti El taller de numerología y de tarot Vente conmigo, únete a nuestra gran familia Sé parte de nuestra gran familia Y vas a recibir la mejor información Vamos con cáncer Mira, tú le vas a dar la oportunidad a una persona Que en el pasado no te supo valorar Pero quizás tienes fe De que hoy las cosas sean totalmente diferentes Yo, antes de darle un paso O de dar un paso a esta relación Primero, evalúa la situación La circunstancia Porque si esta persona se fue Se alejó Y tú crees que hoy, de vuelta Va a estar mejor O va a ser mejor Ten cuidado Número día 2 Tú le vas a rendir tributo a tus ancestros Vas a recibir un apoyo espiritual Y te digo algo Vas a tener revelaciones Vas a tener sueños premonitorios Vas a vivir una premonición Una precognición Vas a vivir un déjà vu O vas a pasar por un trance de tipo espiritual Harás un viaje astral Pero en un sueño En un sueño Verás las cosas que vienen Pero también verás las cosas que se aproximan Esto te está hablando de revelaciones Te está diciendo que vas a vivir revelaciones Vas a tener contacto Con seres de otra dimensión Vas a tener contacto con seres de otra dimensión Número día 3 Vas a sentir escalofrío Vas a sentir Como si una persona muy allegada a ti Una persona Que aprecias Que estimas Que valoras Se está despidiendo de ti Número día 4 Yo creo que ha llegado la hora de la verdad Tú vas a saber Quién realmente son O quiénes son Tus amigos Y quiénes son Los que de verdad No son tus amigos Espadas Espadas Te vas a ir a vivir a otro lugar Veo que vas a comenzar unos estudios Te vas a hacer un examen médico Te vas a hacer una revisión clínica Número día 5 Tú le vas a decir a tu hijo O a tu hija Que estierre un ciclo que tiene Que tiene un ciclo que tiene con alguien Que cierre un ciclo que tiene con alguien Porque esa persona Le va a dar muchos dolores de cabeza Le va a traer demasiados problemas a su vida Quizás Esta persona no lo ve Pero tú lo pudiste ver en los sueños Lo pudiste sentir en los sueños Soñaste Que esa persona Traía Quizás situaciones duras Difíciles A tu casa Soñando Tú vas a soñar Que en tu hogar Cuando tú sueñes con esto Escríbeme Contáctame Vas a soñar que vas caminando Por un lugar donde hay pasto verde Vas a ir por un lugar con pasto verde Y a tu lado Viene alguien tomado de la mano contigo De repente El pasto se torna marrón El pasto se torna seco Y ya la persona que está a tu lado No está presente Si llegas a soñar con eso Eso es una revelación Te está dando una revelación Con alguien importante de tu vida Numerología 6 Numerología 6 Tú vas a hacer un sacrificio por alguien Y el sacrificio que tú vas a hacer por esta persona mañana Esta persona te lo va a recompensar De la manera más inesperada posible No te imaginas Lo que esta persona va a hacer por ti Numerología 7 Tú tienes que decirle A alguien Que amas Que quieres Y que adoras Que ha llegado la hora De cerrar ciclos Y buscar otras oportunidades Vas a tener una rivalidad con alguien Que se va a meter en tu vida Va a opinar en tu vida Va a llegar a tu casa A dar órdenes A querer Como que mandar Como si fuera su casa Como si fuera su propiedad O como si fuese algo Que le pertenece Numerología 8 Aquí mis ángeles protectores me dicen Que tú vas a ayudar A una persona A salir de un vicio Usted Con sus palabras Con su orientación Con su ayuda Con su apoyo Con su respaldo Usted le salva la vida A esa persona Numerología 9 Oros Oros Yo veo que tú aquí Vas a hacer una negociación Que te va a dar el dinero Que necesitas Para saldar una deuda Para cumplir con tus obligaciones Pero sobre todo Con tus responsabilidades A nivel legal A nivel económico Y a nivel profesional Primer decanato Del signo de cáncer Tú vas a tener una reunión Con alguien Que te va a proponer Algo importante Es algo Vas a tener una reunión Con una persona visionaria Que te va a proponer Un negocio Este negocio Te va a ayudar A salir adelante Es algo Que te va a permitir Crecer Es algo Que te va a permitir Prosperar Y veo Que tú vas a estar Hablando con esta persona Y es alguien Que más temprano Que tarde se va a convertir En un buen aliado En un buen amigo Un buen hermano Una buena hermana Una buena amiga O es alguien Que al futuro Pueda que consolides Tu relación Con ella O con él Tú a veces Cuando duermes Sientes Que de noche Te tocan la piel Tú sientes Que alguien Se sienta en tu cama Tú sientes Que hay una persona Que aún No se ha despedido Del plano terrenal Tú sientes Que alguien Duerme a tu lado Que alguien Te susurra al oído Tú eres una persona Espiritualista Tú eres una persona Que naciste Para sentir Ese tipo de cosas Tienes que estar pendiente Segundo decanato Del signo de cáncer Presiento Yo siento Presiento Que tú le vas A dar mucha vuelta A tus pensamientos Tú te estás preparando Para algo nuevo Para algo positivo Tu vida va a dar Un giro grande Tu vida va a dar Un giro grande A ti te van a tomar En cuenta Tú vas a ser Un apoyo crucial Para un negocio Para una empresa Tú vas a ser Una fuente clave Vas a buscar Ayuda espiritual Aquí las cartas Me anuncian Que va a llegar A tu casa Una visita Que no te esperaba Pero por lo menos Es una visita Totalmente agradable En las próximas horas Alguien te va a dar Una sorpresa Alguien que tú Tienes tiempo Que no ves Va a estar emotivo Muy emotiva Algo le está pasando Algo le está sucediendo Que no se lo cuenta nadie Tú pensabas Que estaba feliz Pero resulta Que son demasiados problemas Los que tiene esta persona Entonces tú vas a hacer Como ese apoyo Moral espiritual Que en un momento Tan difícil de la vida Va a tener a personas A su lado Va a tener personas A su lado Va a tener a personas Que quiere Que ama A su lado Tercer decanato Del signo de cáncer Tercer decanato Del signo de cáncer Aquí te está diciendo Que Vas a tener Un cruce de palabras Con alguien En un lugar público Y tal vez Pueda Que de ese cruce De palabras Se empiecen Como que A dar el respeto Que se merecen Alguien va a tratar Como de poner En tela de juicio Tu nombre Alguien va a tratar Como que De no respetar Tu palabra Veo que Hay una persona Que te va a pagar Un dinero Que gracias a Dios Va a llegar En el momento necesario Va a llegar En el momento Preciso Tú vas a tener Tú vas a tener Un momento Muy pero muy Importante En tu vida Hoy Hoy Tú vas a salir Tú vas a salir A hacer unas compras Vas a comprar comida Pero también Te vas a hacer Un tratamiento Capilar Te vas a cortar El cabello Vas a pintarte El cabello Arreglarte las uñas De las manos De los pies Y tal vez Te hagas un masaje Terapéutico Porque Estás ansioso Ansiosa Estresado Estresada Depresivo Depresiva En la parte De la salud El ermitaño Vas Tú tienes Que hacerte Exámenes El hecho De que te duela Una parte Del cuerpo No saques Conjeturas No emitas Opiniones De algo Que no sabes No emitas Opiniones De algo Que no conoces Quizás No No digas Algo Que no sabe De un tema Para que esto No te tome Por sorpresa Más bien Busca la manera La forma En la parte De la salud Evita Comer alimentos Que tengan Mucho gluten Mucha harina Mucho carbohidrato Trata de comer Carnes Bueno Esto te lo va a decir Tu médico Nutricionista O Tu médico Especialista Una comida Balanceada Porque siento Que los niveles De azúcar De repente Hay un dulce Que a ti te gusta Mucho Y viene Un pote Wow La delicia Pero tienes Que saber Tú tienes Que leer Cómo está Preparado Eso Porque a veces Hay productos Muy dulces Pero la preparación Es muy complicada Entonces puedes Tener Una elevación De la azúcar No comas Caramelos Chocolates Dulces De noche Me explico Si vas a comer Productos Que sea Bajo de azúcar En la parte Económica En la parte Económica Aquí Hay un dinero Hay un dinero Que tú vas A recibir Hay un dinero Que tú vas A recibir Pero me llama La atención Que en un sueño Tú te ves Caminando Por un Por un espacio Sombrío Sombrío En ruinas En ruinas En ruinas Y de repente Sale el sol Y empiezas A ver un paisaje Hermosísimo Pero para llegar A este paisaje Hermosísimo Tienes que bajar Escalar montañas Subir muros Y pasar cuantas Miles pruebas En el sueño Para poder llegar Al lugar Tú todas Las vences En el sueño Y llegas A un lugar Maravilloso Eso dice Que la vida Te va a poner Pruebas El pasado Ha sido De experiencia Te va a poner Pruebas No te la va a poner Fácil Para que cuando Tengas esa riqueza En tus manos La disfrutes La vivas Y la sientas Que con mucho Sacrificio Te la ganaste En la parte De tu trabajo En la parte De tu trabajo Aquí hay una propuesta De familia Hay una propuesta De amigos Hay una propuesta De compañeros O sea Hay una propuesta De negocios Aquí Hay una Interesante propuesta De negocios Resulta Que en esta propuesta De negocios No quieres caer En manos Equivocadas Porque ya tú Has aprendido De los errores Lo que sí veo Es Que vas a estudiar Vas a estudiar Te vas a tomar Unos meses Unos días Porque vas a estudiar Vas a estudiar Vas a estudiar Te vas a formar Te vas a formar Te vas a capacitar Y cuando te formes Y te capacites Harás lo humanamente Posible Para montar Tu propio negocio En el amor La sacerdotisa Siete de espadas Diez de copas En el amor Quizás tú tienes Desacuerdo con tu pareja Pero eso no impide Que tú ames Quieras Adores Y entregues El amor de tu vida A esa persona Que es parte de tu ser Vas a querer viajar Vas a querer salir Vas a querer compartir Vas a querer salir Del encierro Que tú tienes Te aproximan Días positivos En grande Pero no tienes Una condición Económica estable Para poder Cubrir esas necesidades Y estos compromisos Necesitas Dinero Para poder Para poder viajar Compartir Celebrar Pero para Para amar a una persona Para amar a una persona No hace falta el dinero Lo que hace falta Es el momento Las ganas Y el deseo mutuo De poder compartir Porque Hasta en la pobreza Más extrema El amor se manifiesta Y es donde Verdaderamente Se valora La relación No en el dinero No en la riqueza No que me compré 400 pares de zapatos No que me compré 150 bolsos Que me bueno Me monté en el yate El día que esa persona No tenga nada En la vida Esa persona Le va a dar la espalda Que la relación Comience de cero Más productiva Y que poco hable De su vida Soltero Espadas Tú vas a tener Como que un encuentro Con alguien Tú estás Chateando Hablando Conversando con alguien Que te llama la atención Pero esta persona Está casada Está casado Pero no quieres O sea Si no te busca Tú no aceptas Si no te busca Tú no cedes Pero tú estás dispuesta Que si ella quiere Tú quieres Si él quiere Tú quieres Y lo que pasa Lo que sea Ahora Las consecuencias De ahí en adelante Bueno tendrán que asumirla Las dos Los dos O las personas Que estén involucradas La torre Tenga mucho cuidado Con la salud Usted se va a hacer Un tratamiento médico Que necesita Recobrar su paz mental Su tranquilidad emocional Te vas a hacer Un tratamiento médico Soltero Vas a inscribirte En un instituto En un colegio Estás esperando Unos papeles Porque vas a viajar Y hay una persona Que está Tú sabes Como que Que sí o no Sí o no Para tener una relación Contigo Divorciado Divorciada Oros Divorciado Divorciada Vas a tratar De mantener Una relación Con tus hijos Estable Van a haber Como conversaciones Entre familia Para mantener Una buena relación Estable Tú te estás Preparando Para cosas Nuevas Tú te estás Preparando Para cosas Positivas Alguien Tú sientes Viudo Viuda Tú sientes La presencia De alguien Que duerme A tu lado Y cuando tú Duermes Sientes Como si es Tu expareja Que está Contigo Viudo Viuda Tú sientes Que de noche Te hablan Tú sientes Que alguien Te toca De noche Tú sientes Presientes Y percibes Que es tu Expareja Que falleció Divorciado Divorciada Vas a tener Una reunión Con alguien Para hablar De negocios Vas a comenzar Unos estudios Vas a montar Tu empresa Desde cero Porque quieres No depender De nadie Quieres depender De ti Y de nadie Más Nacidos Y nacidas En el signo De cáncer Ya regreso Con Leo Ya regresamos Señoras y señores Con Leo Únete a nuestro Canal de YouTube Dale la manito Suscríbete Toca la campana Y comparte el video Con tus amigos Te recuerdo Esta es Este es tu canal De la familia Ya regresamos Leo De la familia